Y si llueve y me mojo, no me enojo porque lo encojo No llueve, es Cooper Voy aquí, vas a entrar, nena, nadie Esta es la fiesta Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte Y dice No hay fuerza, te quedo, hay voz, no me enojo porque lo enojo No hay fuerza, te quedo, hay voz, no me enojo porque estamos en la calle De la sensación, tú, te volvemos el sol, tú, te quema la luz Te doy Dios, que eres paz, nena nunca te voy a dar, lo que me pides, te doy Dios, que eres paz, el que nunca comprenderás, lo que me pides. Pienes a los votos que van a abrir, solo el que soñarás de ti, para amar, para amar, sin poderos olvidar, de ti, rechar y ser en tu corazón. Música 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 Música